Muy buenas amigos que tal soy el WSGM7 de Gamer Aquí estamos en el álbum oficial de la UEFA Euro 2016 Y hoy os voy a enseñar mi álbum para ver que tal va Hace tiempo que no juego a este juego y bueno Pues lo primero que vamos a hacer es ver mi álbum para ver que tal va Bueno la primera hoja es la de la UEFA Euro 2016 Al comienzo con la mascota, con la copa, el balón, con todo Vamos a ver el primer equipo El primer equipo es Francia Nada más que tengo a Ebra y a Griezmann Nada más El siguiente equipo es Rumanía Nada más que tengo el escudo y dos jugadores El siguiente equipo es Albanía Nada más que tengo a cinco jugadores El último equipo del grupo A es Suiza Nada más que tengo a cuatro jugadores Vamos a ver el grupo B empezando por Inglaterra Nada más que tengo a tres jugadores Nada más Bueno vamos a ver el siguiente es Rusia Nada más que tengo a cinco jugadores El siguiente equipo es Gales y aparece jugador del Real Madrid Gareth Bale Y bueno y está bien El siguiente equipo es Eslovaquia Y nada más que tengo cuatro jugadores Nada más Bueno y empezamos con el grupo C El primer equipo es Alemania Tengo a uno del Real Madrid que es Toni Kroos Eso sí es el mejor Luego el siguiente equipo que es Ucrania Nada más que tengo a dos jugadores Nada más El siguiente equipo es Polonia Y aquí sí que tengo bastante Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis En total tengo seis jugadores Eso sí El siguiente equipo es Irlanda del Norte El último equipo del grupo C Nada más que tengo a tres Y bueno pues empezamos por el grupo D Que es el primer equipo que es España Bueno tengo el escudo Tengo a Ramos, a Piqué, a Iniesta, a Silva, Yal y Morata Siguiente equipo que es República Checa Tengo a nada más que cuatro Más el portero que es Peter C Siguiente equipo que os voy a enseñar es Turquía Nada más que tengo a cuatro jugadores nada más Y bueno Os voy a enseñar ahora el equipo de Croacia Aquí sí está el jugador del Real Madrid Dos jugadores del Real Madrid Que son Que son Luka Modric y Kovacic Bueno y el siguiente equipo Grupo E que es Bélgica Aparece un jugador del Manchester United Que es Fellaini Más el escudo Bueno Siguiente equipo que es Italia Que es el que nos venció España Que los eliminó del campeonato Pero bueno Meno más que Alemania Que les ha eliminado fácilmente Y bueno pues tengo el escudo Y nada más que cuatro jugadores El siguiente equipo que es República Irlanda No más que tengo el escudo Ningún jugador El siguiente equipo que es Suecia Tengo a Ibrahimovic Que en qué equipo juega Vamos a ver Bueno juega en el Paris Saint Germain Es así Bueno y el siguiente Es Portugal del grupo F Que está aquí El del Real Madrid Cristiano Ronaldo Y también Pepe Pero no le tengo El siguiente equipo que es Islandia Está jugando muy bien En la UEFA Euro Hasta que al final Le eliminaron Eso sí Nada más que tengo A tres jugadores Más el escudo Luego también tengo A austria Nada más que tengo A dos jugadores Y bueno pues el último equipo Sería Hungría Que sería Que tengo nada más Que un jugador Y bueno pues vamos a ver Nada más que tengo aquí A tres Eso sí Vale Otro cinco Y nada más Esto sería los logros Todo eso Y bueno pues vamos a ver aquí Esto para intercambiar cromos Los que tengas Vale Mira me ha dado a Muller Eso sí Que quería yo Luego también Bueno en caso de que tengas cromos Repe Por tanto también me ha dado a Pepe Que bien Vale Y espérate que tengo otro eh Vale Tenía yo Vale El que quería Vale Uy el balón también Madre mía También tengo ya otro Bueno Y ahora sí Vamos a abrir los sobres Vamos a ver que nos toca Voy a tocar algunos repe Pero bueno Ah me ha tocado Pogba Pogba Bueno Me ha tocado unos repe Pero bueno Bueno Vamos a abrir otro Espérate Bueno Matuidi Otro de Francia Bueno hay uno de Irlanda Dos de Irlanda Madre mía Ya me tiene que tocar Algunos buenos de aquí Ahí vamos a abrir otro Vamos a ver Bueno Bueno está bien esto De Suiza Está bien Pero bueno Vamos a ver Bueno me ha tocado otra vez A Luca Modric Pero repetido Y el escudo de Rumonía Pero repe Madre mía Tenemos 24 cromos Espérate que me ha tocado Uno de España Y es El balón Y ya completamos El logo de la UEFA Euro 2016 Nada más que nos falta La copa Bueno tenemos A Matuidi Y a Pogba Nada más Ya estamos completando Y bueno Es normal que aquí Te toque cromos Repes Pero se puede cambiar Ahora lo vamos a hacer Bueno Espérate Colocamos a estos dos Ahora si tenemos más Ninguno Vale Bueno Tenemos El Gales Ninguno Vale Vale Colocamos a este Que tenemos Aquí Ninguno Ninguno Gracias Fábregas Ahora vas a colocar A este Vale Ninguno 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 De Italia Vale Colocamos a dos jugadores De Irlanda Que son dos delanteros Me parece Colocamos a Pepe del Real Madrid Va a completar La defensa Pero bueno Vamos a ver Colocamos a otro jugador Que son tres de Austria Ahora si Colocamos a Ya son cuatro Ya son tres jugadores Nada más Más de escudo Parece que ahora Vamos a tener que cambiar Cromos A ver Tenemos que dar aquí No tienes cromos Espérate Vamos a ver mis cromos Ahora Para Para cambiar Cromos Se da aquí Se pone estos cromos Vale Espérate Colocamos ahí Los cromos Están repe Hasta me ha tocado Hasta Modric Hasta Luca Modric Me ha tocado repe Eso si Bueno Colocamos aquí Todos los cromos Ahí estamos Colocamos el último Vale Ahora si Ya podemos Intercambiar nuestros cromos Ahora Aquí Le damos No hay ninguna propuesta Añadimos cromos Va a salir a Quinter Eso no le tengo O no de Rumanía Luego Luego también De Rusia Y ahora Quimfe Luego también De Ucrania Paiot Vale Y ya nos podemos ir A toda la hora Eso si Ashley Williams Nada más que se puede esto Eso si Ahora de los que queremos pedir Cual va a ser A ver Uno que no tenga Falta 5 de España Pues a Jordi Alba Luego de otro equipo Bueno la intro Vamos a intentarlo El trofeo Luego De Bélgica A Courtois Luego va a ser Cual a ver De Polonia A Lewandowski Vale Ahora si Vamos a guardar La solicitud Y ya está Bueno eso solo RPG Tengo Eso si Está bien Y es verdad Que ya no podemos Abrir Y bueno Bueno amigos Si os ha gustado El vídeo Suscribete a RaulesGM7 De Gamer Adiós